Macarena Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, será yo con dos amigos Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena De Macarena